Ya han visto a Pedro Sánchez, un hombre que es capaz de decir la misma mentira 50 veces y la sigue diciendo, que va a construir 100.000 viviendas, 200.000, 300.000, 500.000 y otra de gamba, porque soy Pedro Sánchez y mientas todo el mundo a tragar, a tragar, a tragar. Esto ya no cuela, ¿no? Hoy hasta el punto, amigos, saben que las encuestas le están dando a Bildu directamente el triunfo en las elecciones vascas. Atención, atención, y luego lo veremos, que si Bildu gana las elecciones, el Partido Socialista tendrá que apoyarle para que sea Lendakari un tipo de Bildu. Y ojo, que eso puede ser el principio de fin de Sánchez. A ver qué hace Sánchez. Si Bildu gana las elecciones va a apoyar al PNV, ojo, 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 que se puede caer el gobierno de Sánchez por los Bildu de Tarras, lo veremos todo. Y hoy decía María Jesús Montero que no, que ellos no van a pactar con Bildu. ¿Cuándo ellos han pactado con Bildu? Si ellos nunca han pactado, hombre, si es que esto ya, si no fuera un auténtico drama lo que estamos viviendo con esta banda, con esta mafia, pues directamente nos reiríamos. Pero es que no es para reírse, amigos, porque tienen el país directamente tomado de tal forma, amigos, que son, como decía el señor Rivera, una auténtica banda. Una banda. Pero de esas bandas que salían en las películas de los años 30. ¿Se acuerdan de Al Capone? Pues de ese tipo de bandas. No una banda de amiguetes. No, no, todo lo contrario. Mientras tanto, hoy en el Congreso de Diputados, pues el señor Abascal, ojo, que ha reparecido. Aleluya, aleluya. Ha salido del sueño de los justos. Y hoy, el señor Abascal le ha dado una reprimenda al señor Sánchez, diciéndole directamente que ni siquiera los esqueletos ni los cadáveres van a tapar toda la corrupción que quiere tapar. Vamos a escucharlo. Porque los españoles ya van conociendo que además de la corrupción política que le ha permitido conseguir ese escaño azul, también es el capo de la corrupción económica que se llevó a cabo en el peor momento de los españoles. Todo hasta posar con calaveras de personas muertas para que no se hable de cómo en España se reparten los contratos y las subvenciones. Cualquier cosa hasta posar con calaveras de personas muertas para evitar que se hable de que las empresas que reciben un correo de la mujer del presidente del gobierno facturan más en España. Todo lo más ruin, lo más infame, lo más deleznable y lo más indigno. Hasta posar con calaveras. Para evitar que se hable de que cuando los españoles estaban sufriendo, algunos se han llevado millones como buitres en mitad de una pandemia. Pero no hay calavera ni muerto de hace un siglo que tape las vergüenzas de este gobierno. Tito Berni, Coldo, Víctor Aldama, comisiones por mascarillas inservibles, las maletas de Delsi, cartas de recomendación. Ya he dicho muchas veces, hoy lo he vuelto a hacer, que Sánchez no gobierna. Pero lo que no sabemos es cuántas tramas dirige. Y cuántas pruebas había de ello en ese teléfono que le hackearon. Creo que más temprano que tarde acabaremos sabiéndolo. Pues ahí tenemos al señor Abascal. Pero, amigos, lo cierto es que es verdad. No se puede ser más ruin, más miserable que utilizar los muertos para tapar la corrupción del señor Sánchez. Y ahora quiere utilizar también un conflicto internacional, donde se están muriendo miles de personas, que es la guerra en Palestina, directamente para también tapar sus vergüenzas. En definitiva, amigos, lo que no entiendo es por qué a los políticos que están en el Congreso de Diputados le da miedo decirle el nombre Begoña Gómez. Por cierto, Begoña, ya te ha caído la primera denuncia en el caso Coldo. Ya la acusación popular ya ha ido por ti. Luego lo veremos, amigos. Manos limpias ha puesto la primera denuncia. El otro día, a teoría, ha puesto la denuncia ante la Fiscalía. Y ya tenía otra denuncia por, en este caso, una querella, por el caso Complutense, por estar dirigiendo una cátedra sin titulación para ello. Atención, que esto se empieza ya a calentar, que esto no es broma, que vemos que los políticos, uno está dormido en el sueño de los justos, que el otro está muy timorato y ya la sociedad civil está actuando. Porque, amigos, ayer lo vimos, ayer lo vimos. El juez todavía no ha pedido que los teléfonos de Aldama y Coldo pues sacaran la información porque la Fiscalía lo tiene parado. Y si hubiera habido una acusación popular de los partidos políticos, pues ahora mismo ya hubiera habido un escrito para que el juez instara al juez a bajar esa información. Que luego pasa como el Tito Berni, que el teléfono desaparece, amigos. ¿Qué información puede haber del contacto de Begoña Gómez? Puede ser información crucial para acabar con la trama mafiosa que está haciendo España picadillo. Pero, mientras tanto, amigos, mientras hay una trama mafiosa que hace a España picadillo, que la destruye por días, que nos hace cada día más pobre, que nos hace que las colas del hambre cada día sean más grandes, que no lleguemos a final de mes, llega el señor Sánchez y dice que la oposición es tóxica. Y con eso ya se fuma un puro. Escúchenlo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las conclusiones del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas y sobre la relación de España con Marruecos. Durante su intervención, Sánchez ha reivindicado su gestión en el gobierno frente a lo que ha defendido como una oposición tóxica. Algunos quieren ocultar esta realidad, señorías, bajo el fango. Quieren ocultar los buenos resultados del gobierno y su ausencia, por cierto, de proyecto político bajo el ruido, la calumnia y la crispación. En fin, están usando las ya conocidas técnicas trumpistas y bolsonaristas, las de una internacional ultraderechista que trata de debilitar nuestra democracia, intoxicar el debate público, tal y como ocurre en otras muchas democracias del mundo. Por su parte, el líder popular ha exigido a Sánchez que deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos. Sabemos que está desesperado, que quiere ganar tiempo para salir del laberinto. Olvídelo, ni la amnistía, que ahora ya hasta censuran ustedes. Pues ahí lo tenemos, amigos, el señor Sánchez, directamente hablando de que utilizan técnicas trumpistas y bolsonaristas. No, no. El que utiliza técnicas marxistas y comunistas para destruir la verdad y para manipular la opinión pública porque tú sabes que la mentira es un arma revolucionaria, eres tú, Sánchez. Y el señor Sánchez, o sea, no, no, es que no hay proyecto político, es que vivimos muy bien, pues vivirá usted muy bien su esposa y el amigo de su esposa, el Barrabés. Y el de Globalia vivirá muy bien con todos los millones que les ha dado, pero el resto estamos viviendo en una situación cada día más penosa. Es que esto es gracioso. No, no, vivimos muy bien, claro que viven muy bien. Con todas las comisiones que han soltado y con todo lo que han ganado en medio de la pandemia, mientras se cerraban empresas, mientras se cerraban en las casas, claro que se vive muy bien. Pero en definitiva, amigos, hemos escuchado hoy al señor Fijo darle un auténtico rapapulo. ¿Por qué? Por primera vez le dice el señor Fijo a señor Sánchez que se vive peor en España. Y es verdad, los datos son determinantes. España cada día es más pobre. Desde que está Sánchez, España cada día es más pobre. Repítalo, señor Fijo, España cada día es más pobre. Vamos a escucharlo. Pero, en fin, 13 millones de españoles viven en riesgo de pobreza, más de cuatro material severa, nunca los españoles hemos sido tan pobres como con usted. Nada más y muchas gracias, señor. Gracias, señor Fijo. Señor presidente, cuando... Pues ahí lo tenemos, amigos. El señor Fijo, efectivamente, repítalo. Y haga que lo repite todo el mundo. Con Sánchez cada día somos más pobres. Pero para pobreza moral, amigos, y aquí es cuando... Siempre lo decimos, que esto es una cadena libre, que es un programa con una línea editorial conservadora, no vamos a mentirle a nadie, pero, lógicamente, o sea, lo que no puede salir es la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, diciendo la siguiente sandez. Si esta señora es consejera, por lo menos que se aprenda lo que dice la Constitución. Si no se le ha leído la Constitución, este engendro político no puede ser consejera. Escúchenla. Mire, el aborto es un derecho, ¿eh? Yo estoy a favor del aborto, lo he dicho a nivel personal, pero es que no me llaman a cuestionar algo que en España ya está más que superado. El aborto es un derecho. Pero, ¿esta analfabeta funcional de dónde ha salido? ¿Dónde pone que el aborto es un derecho? Dice, yo estoy a favor del aborto. Lo mismo que se dice que estoy a favor de los accidentes de tráfico. Pero, ¿y usted diciendo que está a favor, en contra de la vida, puede representar un partido que, como os dice el señor, se dijo, es un partido cristiano-humanista? Váyase usted al Partido Socialista, váyase con los comunistas, váyase con las políticas de la muerte. Pero usted no puede representar al centro-derecha español. A ver, Bonilla, a ver si le piden la dimisión a este perpetuo, a este despojo político. Porque decir que el aborto es un derecho, primero que es mentira, que no viene en ningún texto, y decir que está a favor del aborto, es decir, como que si está a favor de los accidentes de tráfico. Esta mujer, amigos, pues lógicamente, me parece que está muy equivocada y tendría que pedir perdón.